Ay, no mames, miso, a toda la hora estarás con tu gorra No, claro que no También me puedo quitar, eh Te quiero estornudar, ahora sí quiero estornudar Gracias ¿Captó cuando yo estaba haciendo estornudar? Ah, pues sí, claro que sí, va a captar si tengo cámara Sí, y... Ah, ¿no creen que hace un poquito de calor, chicos? Yo creo que hace un poquitico calor, ¿no creen? ¿No creen, chicos? Sí Hace un poquito de calor No se mueve mucho mi trama porque tengo Beruto aquí Pero peor, si se mueve, eh Si se mueve, eh Yo le dije a la Kisaragi, mamá Eh, quiero que me ajuste un poco más mi trama Porque me da mucha vergüenza si se mueve mucho Y yo dije, claro que sí, mi hija Y al final me dejó así Mi mamá Creo que entiende a ustedes, ¿eh? Cuando hace un poquitico de frío estaré con esto Y si hace mucho frío, pues... Pues así Y si no, así ¿Te gusta la coleta? ¿Qué? ¿Quién quiere que estamos cerca? ¿Más cerca? ¿Más cerca? ¡Suscríbete al canal!